Música Música Y vamos a echar la mano hacia el agua, ahí, lo que quedó el misterio, y le dimos la bendición diciendo, Tú que nos das la vida, bendito seas tu nación del Señor. Tú que nos piensas en el pecado, bendito seas tu nación del Señor. Tú que andarás en laelyn picapó, bendito seas tu nación del Señor. Tú que nos darás la vida nueva,enhideros y lujos. Bendito seas tu nación del Señor. Tú que nos das la vida eterna, escúchalo, Señor. Tú que nos haces por más parte de tu pueblo, escúchalo, Señor. Bendice a tu Señor y 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 a tu Señor. Porque Cristo no ha hecho la vida eterna, Señor. Amén. Ahora, Padre, se párdenos a todos los que nos presentes, vamos a expresar nuestra voluntad de renunciar a todo lo que nos ayude en crecimiento y en realidad en la fe de todos los niños. A cada pregunta, ¿podemos si renunciamos? ¿Renunciar al demonio? Si renunciamos. ¿Renunciar al paso de los obras? Si renunciamos. ¿Renunciar a todos los engaños? Si renunciamos. Entonces, ahora lo pregunto. ¿Creen en Dios como en nuestro Creador de los Cielos y la Tierra? Si renunciamos. ¿Creen en Cristo, único Hijo de nuestro Señor, que nací de la Cristo de María, para el Cristo de los Santos, y el Cristo de los Santos y el Salvador, que es el Cristo de los Santos y el Padre del Padre? Si renunciamos. 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 y le damos un montón de amén. Vamos, un buen aplauso. Gracias. Y le damos un montón de amén. 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 Gracias. 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 Gracias.